V, hace mucho que no llamas, desde que Jackie falleció. Quería haberte llamado antes, Mama Goyles, pero ya sabes cómo es. Tenías otras cosas importantes que hacer, ¿no? Mi niño, ¿qué pasa? Solo quería explicar por qué no. Ya sabes. V, no es necesario. Ya sé cómo suelen ser las cosas. Estaba con Jackie cuando... V, escucha. Es el camino que él eligió. Él sabía en lo que se estaba metiendo. Si lo hubieras podido salvar, lo habrías hecho. Lo sé. Supongo que todavía haces lo que hacías antes. Prométeme que no harás que te mate. Está bien que él te proteja, hijo.